... Uno de los juegos más básicos, sencillos y entretenidos... ...es el juego de hundir la flota. Simula una batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Su funcionamiento es muy sencillo. Consta de dos tableros divididos en cuadrantes. Cada tablero tiene 10 filas y 10 columnas... ...las cuales van señalizadas con números del 1 al 10 cuando hablamos de columnas... ...y con letras de la A a la J cuando hablamos de filas. De este modo, cada jugador tendrá ante sí un tablero con la posición de sus barcos... ...y otro tablero, en primer término vacío... ...donde irá situándolos del contrario. Una vez comentada la distribución del tablero de juego... ...nos queda explicar las fichas del mismo o también llamadas flota. Las fichas o flotas están formadas por 6 barcos. Un portaaviones. Es el buque más grande y ocupa 5 casillas sobre el tablero. Dos acorazados. Por importancia, es el segundo más grande y ocupan 4 casillas del tablero. Dos destructores, los cuales ocupan 3 casillas del tablero cada uno. Dos fragatas. Es el barco más pequeño y ocupa un total de 2 casillas sobre el tablero. El juego consiste en averiguar la posición de los barcos y hundirlos. Para ello, iremos diciendo combinaciones de números y letras como por ejemplo... Y nuestro adversario debe decirnos una de estas dos palabras... En caso de que sea agua... ...el turno pasa al otro jugador y así sucesivamente. En cambio, si dice tocado... Habremos localizado uno de sus barcos y podremos volver a cantar otro par de números y letras... 6 A ...hasta que fallemos o consigamos hundir ese barco. Tocado. El objetivo del juego consiste en localizar y destruir la flota de barcos de nuestro contrincante. ¡Oh, oh, 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 oh! Dos C. Agua. Ganará el que primero acabe con la flota del adversario. 1-E Tocado y hundido. ¡Oh, oh, oh, oh! Ganará el que primero acabe con la flota de barcos de la flota 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 de la fl